Música Varios maestros del Distrito Escolar Independiente del Paso fueron gratamente sorprendidos en los planteles educativos con la entrega de fondos que fueron solicitados para la implementación de programas innovadores en beneficio de los estudiantes. Un total de 25 maestros pertenecientes a 21 escuelas del Distrito estarán recibiendo los cheques con los que podrán realizar los proyectos que propusieron a las autoridades educativas. En total serán 22 mil dólares los que serán entregados y subsidiados por la Fundación Educativa del Paso Independent School District. Si bien los apoyos son para iniciativas que serán implementadas para el año escolar 2011 y 2012, en muchos de los casos la adquisición de los materiales servirá para muchos años más ya que pueden ser rehusados una y otra vez. Para Diario TV, yo soy Carla García, camarógrafo Armando Vela. Música